Hermano, guadlo, guadlo, hermano, bendiciones, bendiciones, bless, pura vibration para todos los hermanitos que están sintonizando. Estamos con el hermano Rattamoco, repartiendo bendiciones, repartiendo THC, diciéndole no al sistema. ¿Tienes pena? Sácate uno. ¿Quieres ayudar? Ponte con uno. Sí, hermano, porque estamos repartiendo bendiciones aquí, porque es una planta natural, de la naturaleza, de la Pachamama y la Chabalapachala, hermano. Ustedes tienen que saber, hermano, que la marihuana es el superhéroe que no huela, pero te hace volar hasta la luna, hermano. Guadlo, guadlo, bendiciones, diciéndole no al sistema. Yo creo que esta noche vamos a estar ahí, en la primera Copa Canábica, Copa Guadlo. Han llegado 20 cepas, y hoy día los vamos a sentar a quemar en la noche. La que los deje más locos es la que gana si lleva un saco de marihuana para la casa. En la Copa Canábica, Copa Guadlo, hermano. 20, 20, vamos a echar a correr 20. Y la próxima semana vamos a decir quién es el ganador, hermano, porque le estamos diciendo no al sistema. ¿Cuál es el jurado? El rastamongo. ¿Quién les habla? Coque Mayorga. El Ramita. El Jotita. La Chitamari. Todos los pueblos de la calle. El terror danza. También vamos a mandar una encomienda para que fume allá en Miami. El pelado. El pelo verde. El guatón Osvaldo. El Osvaldo. El ojo que el guatón Osvaldo no se la fuma, se la come. Entera. Sí, porque le mandamos un saludo al hermano DJ Osvaldo. El único marihuanero que fuma comien. Le estamos diciendo no al sistema. No al sistema, no a Babilonia. No al griego, sí al chamito. No a la disco suca, sí al fortunato. No al desmigueras, sí al DJ Tumbero, hermano. Hay que preferir lo natural. Lo que viene del campo, como el capesino, hermano. Sí, hermano. Estamos ahí hablando de la planta sagrada. De la planta de la naturaleza, del regalo de Dios. De esta maravillosa planta. A propósito, Gina. Esta noche te lo planto. No, hermano, bendiciones, bendiciones. ¿Cómo está bueno esto? ¿Aló, Warlo? ¿Aló, Warlo? ¿Warlo eres tú? Warlo, soy yo. Tócame la matacola. Tócame la matacola. Me vio tú, me vio tú. Warlo, hermano, Warlo. Bendiciones. ¿Cómo está esa hueá? ¿Cómo está ahí, un peladito? Aquí estamos. Bendiciones, usted habla con el psicoboy, hermano. ¿En qué nos podemos ayudar, hermano? ¿Quiere mandar bendiciones? Quiero avanzar bendiciones aquí a los cabros de los paraíso. Que a la tarde llega la buena, hermano. A la tarde llega la buena. Warlo, Warlo. Warlo, hermano. Bendiciones, bendiciones. Seguro que los cochinos van a tirar petardos al umblar. ¿Aló, Warlo? ¿Cuál lo eres tú? Sí, 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 sí. ¿Cuál lo eres tú? ¿Aló? Le queremos mandar saludos a un trío de amigos que trabajan entregándole sus pulmones a la empresa Cosbo, al Francisco Osvaldo y a José del Departamento de Mantención, ahí que son todos buenos para la Widi Widi. Sí, 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 sí. Seguimos en el juego, Warlo. Warlo, Warlo, ¿eres tú? ¿Aló? ¿Aló, Warlo? 2, 2, 5, 7, 1, 70, 70. Estamos repartiendo bendiciones. Bless Cuba Bration. Junto a la hermano. Warlo, hermano. ¿Cómo está, Belaydo, Warlo? Bendiciones, hermano, bendiciones, bendiciones. Cuba Bration para usted, hermano. Sí, gracias, Belaydo. Bendiciones, bendiciones aquí con el... Pelaydo, lo traemos como un... El psicogoyo. ...debil de mente bueno. El psicogoyo y el psicogoyo que queda el mismo, hermano. Pero me quedé tan pulado que tú soñé algo, Pelaydo. ¿Qué pasó, hermano? A ver, cuente. Oh, hermanito, ¿sabes lo que soñé? Que se llamaba el Congreso, hermanito. ¡Ya! Todos esos sangranos adentro, hermanito. ¡La, mía, hola! Hermanito, y llegaron unos honorables, pero... Bueno, hermanito. Bueno, hermano, buen sueño. Y todavía en el sueldo. Basta, hermanito, 400 mil. Imagínese, hermanito, cómo está el pibito. ¡La, mía, hermano! Y ellos te bajan el sueldo. No, pero, hermano, no es muy buena idea. No, pero... Hermano, se llega... Hermano, cállate un poco, hermano. Hermano, no es muy buena idea se llega a quemar el Congreso que haya pasado mierda todo para el paraíso, hermano. ¡Pero hermanito! ¿Guardo, quiere mandar... Se me quitó, hermanito. ¿Quiere mandar... ¿Quiere mandar bendiciones, hermano? Sí, a mi dos hijas, hermanito. Buena, hermano, guardo. Ella no es hermanito. Vale, hermanito. Guardo, hermano, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, guardo. Lo, 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 lo. Seguimos repartiendo DHC. Repartiendo fino. Estamos con la campaña que no te pasen porro por fino. Guardo, guardo, guardo. Bendiciones. Carolina. Bendiciones, bendiciones, hermano. Estamos aquí junto al hermano DJ Raltamoco, mi hermanito, poniendo toda la vibración positiva para todos los que están trabajando, para todos los que están tranquilos ahí en una ventana de la universidad. Sí. En la ventana de la universidad te vas a ir para el aeropuerto y ya te tengo cachado, hermano. Todo es horrible, weedy, weedy, hermano. Algunos mensajes, algunos pensamientos, hermano. Recuerden que si entran a Narnia, lo hagan cuando la luz esté encendida, hermano, y no cuando la planta está durmiendo, no sean weón, hermano. Chivo, hermano. Además, además, si quieres fumar bueno, deje de fertilizar las últimas dos semanas, hermano. Prefiero las semillas feminizadas. Eso, chivo, hermano. Eso, sí. Y atención, hermano. Otro mensaje te quiero dar, te quiero dar un consejo. Si no quieres que el vecino lo sapee, preocúpese del buque floral que reparte por el barrio, hermano. Sí, sí, sí. Este consejo te doy por quien si cogollos volados son. ¡Guardo! ¡Guardo, guardo, guardo! Y vamos a continuar. En cualquier minuto vamos a presentar la sepa de la semana, hermano DJ Rattamoco. Estamos repartiendo bendiciones. ¡Guardo! ¡Bless! 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 ¡Oh, vibration, hermano! Diciéndole no al sistema. No al paragua, sí al creepy que te deja en la diogalaxia, hermano. No al toblerone, sí al quilate, a los botones. No a los polerones rap, sí a los ponchos, hermano. Es decirle no al sistema. No a los dirigentes ladrones, sí al león de collado, hermano. Hay bendiciones apoyando el apoyo, el aguante para el león de collado, para su gente, hermano, que se lo cagaron. No al insure, sí a la leche burra, hermano. No al a Toyotomi, sí al bracero, hermano. Hay que decirle no, no, no a Babilonia, no al sistema. No meterse en la máquina. Vamos, hermano. Vamos con llamado, ¿no? Juanlo. Sí, sí, sí. Juanlo, Juanlo. Juanlo. No, es posible así sacarlo, hermano. Tiene que bajarle a la rola ahí. Aquí estamos picando y eso. Buena, hermano. Juanlo quiere mandar bendiciones. Sí, hermano, bendiciones a todos los hermanos ahí para que la pasen bonito. Ya, pues, hermano, bendiciones y bueno humo, hermano. Bueno humo. Juanlo, Juanlo. Juanlo, Juanlo, Juanlo. Tiramos la cadena para que se halla todos los hermanos. No a la Britney Spears, sí a la Blumari. Aló. Aló. Juanlo eres tú. Juanlo soy yo. Buena, hermano. Bendiciones, hermano. Amén. Oye, quiero mandar un saludo a los cabros aquí de la constructora en Quilfue, los trabajadores del chino. Hay puros cabros. Juanlo, no va, Juanlo. Juanlo. A la toda la... A la construcción, hermano. Juanlo, Juanlo, Juanlo. A la, Juanlo. A la, Juanlo. Bendiciones, hermano. Juanlo, Juanlo, Juanlo. Bendiciones, hermano. Buena vibration para usted. Please, please, please. Así de tu cuerpo, pelado. Please, please. Bendiciones, hermano. ¿En qué lo podemos ayudar, hermano? Juanlo. Buena, Juanlo. Juanlo. En si cojo yo por acá, hermano. Bendiciones. Bless. Buena vibration, hermano. Puente, ¿me quiere mandar bendiciones? Quiero mandarle bendiciones. Juanlo, Juanlo. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Listo. Vamos con nuestro llamado, DJ Rattamoco. Juanlo, Juanlo. Bendiciones, hermano. Juanlo. ¿Aló? Juanlo, Juanlo. Juanlo. Bendiciones, bendiciones, hermano. Juanlo, Juanlo, Juanlo. Vamos con otro llamado, hermano. Rattamoco. Aló, Juanlo. Baje en la radio, hermano. Buenos días. Juanlo. Gaste 15 kilos, por favor. ¿Cuánto va a querer, hermano? ¿Cuánto va a querer? Jajajaja. A mí. Es loco, volá, hermano. Juanlo. Bendiciones, hermano. Cuba, Blation. Bless, bless y bliss. Dij. DJ Rattamoco. Aquí representando toda la vibración positiva. Repartiendo bendiciones. Repartiendo THC. Diciéndole no al sistema junto a mi hermano Rattamoco. Póngale uno bueno, póngale uno bueno, Rattamoco. Ah, bueno, hermano. Dame, hola. Oh. Más ojema, hermano. Oh, hermano. Nati Ruth. Los hermanos ahí. Estos son boladitos, los brasileros. Sí, 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 sí. Enrico este. Más ojema, hermano. Dependente de lo que aconteza. Para todos los hermanos, pa' que tengan bendiciones. Yo no quiero que vos se esguezan. Pa' que tengan Cuba, Blation en tu vida, hermano. Que gasto mucho que yo ser. Pa' que tengan alta bless. Pa' que tengan alto bliss. Temazo, hermano. DJ Rattamoco, te la jugaste, eh. Nati Ruth. Siento costo tu teo pez. Quiero ser feliz también. Eh. Es mucho más que mi deseo. Ya, hermano, te guimo. Guadlo, guadlo. Bendiciones. Diciéndole no al sistema. No al Teretegen. Sí al Claudio Bravo, hermano, que es del campo. No al Guayú. Sí a la Placenta, hermano, que es rica ahí con cebollita. Guadlo, guadlo. Bendiciones, bendiciones. Y no olviden pa' todos los hermanitos que están con dolores. Pa' todos los que están sufriendo. Pa' todo tipo de dolores. Tírense un humo profeno. Ja, 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 ja. ¿Cuál lo eres tú? Guadlo, soy yo. Ja, ja, ja. ¡Tócame la matacola! ¡Guadlo, hermana, guadlo! ¿Con quién? ¡Bendiciones! ¡Guadlo, vencicogoyo! Bueno, hermana, ¿cómo me dijo que se llamaba, hermana? Marjorie. ¿Marjorie? Sí. Hermana, mire, acabo de inventar una nueva contraseña, mire, para este espacio. ¡Guadlo! Mira, dice así. ¡Tócame la que no echa humo! Bueno, hermana, bendiciones, bendiciones, hermana, bless. ¡Bendiciones, hermano! Bendiciones, ¿cómo están los humos? Bueno, bueno. Él pide una risiona, ¿eh? Esta es de las muertas, ratapoco, mira. Esta es de la risión, mira. Es que, hermana, me oye la mansa. Hola, con usted, mi hijita, le digo al toque, me va a ganar como así de correrle mano, pero con respeto. Con respeto. Hermana, ¿quieres mandar bendiciones? Sí, le quiero mandar bendiciones a mi pueblo. Aquí ya estamos preparando las fajitas para ir a venderlas. Somos de acá, de Valpo. Y a todos los hermanos del Inacap y dos de Valpo quieren comprar siempre las fajitas. Cuéntenme, ¿de qué son las fajitas? ¿Quién hace las fajitas? Las fajitas nosotros, po. Aquí puro Wallop le tiraba las fajitas. Pero tú se la hacías a tu bololo, hermana, ¿no? Ah, sí, po. ¿Dónde van a ir a vender las fajitas, hermana? Acá, al bar de Avenida Brasil de Valparaíso y al Inacap de la Portale. ¿Y de qué son las fajitas, hermana? Puta, tenemos de pollo, de carne de soya. ¡Bendiciones, hermana! ¡Con falta! ¡Bien natural nomás! ¡Bendiciones, hermana! ¡Bendiciones! ¡Le voy a ver que la vendan toda, hermana! ¡Gracias, hermana! ¡Bendiciones! ¡Puro bliss para usted, hermana! ¡Dájale a volar, hermana! ¡Dájale a volar, hermana! ¡No alimentes con tu dinero al trafica! ¡Mejor alimenta con amor tu propia planta, hermano! ¡Gualdó! ¿Gualdó eres tú? ¡Gualdó, hermano! ¿Cómo estás? ¡Gualdó! ¡Buenas bendiciones, hermano! ¡Bendiciones para ustedes, hermano! ¡Aquí estamos llamando desde la comuna más linda de Chile, Penteanto, hermano! ¡Buenas, hermano! ¡Gualdó! 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 ¡Bendiciones para todos los cabros y para mi hermanito de sangre, hermano! ¡Que lo estábamos pasando bien! ¡Sí, que aquí estamos tirando la ría, hermano! ¡Bueno, hermano! ¡Tire para arriba! ¡Bendiciones para su hermano! ¡Saludo para el chico Lucho! ¡Excelente, hermano! ¡También le quiero mandarle un gran saludo a mi amigo el Rula! ¡Que siempre saco unos buenos, el Rula! ¡Alo, gualó! ¡Alo, gualó, gualó! ¡Buenas, velao! ¡Buenas! Por acá, en Psicogoyo, represento... ¡Buenas! Por acá, en Psicinacho... ¡Buenas, hermano! ¿Cómo está los hubo, hermano? ¡Bueno, hubo por acá, puro fino, puro fino! ¡Gualdó, hermano! ¡Gualdó, gualó, gualó! ¡Gualdó, gualó! ¡Gualdó, bendiciones! ¿Quiere mandar bendiciones, hermano? ¡Sí, papito! ¡Quiero mandar bendiciones a mi mamá, a mi prima y a mi amigo que vamos acá en el auto! ¡Caminamos para acá, una chica, gualó, gualó! ¡Gualdó, gualó, gualó, gualó! ¡Gualdó, gualó, gualó, hermano! ¡Oye! Hay que decirle sí, sí a lo natural, hermano, a lo natural, a lo natural, siempre sí! ¡Guau! ¿Cómo está la manza volada, hermano? ¡Dale la manza volada, hermano! ¡Gualó, gualó, gualó, gualó! ¡Bendiciones, bendiciones! ¡Bless, bled, diciéndole no al sistema! ¡Estamos aquí con el rastamoco! ¡En Chicojollo, represento, repartiendo bendiciones! ¡Repartiendo THC! ¡Sí, hermano! Si no quiere que el vecino lo sapee, preocúpese del aroma floral que reparte por el barrio, hermano! ¡Sí, sí, sí! Y no olvide, hermano, que para todo tipo de dolores, tírense un humo profeno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hermano, gualó, la manza volada, hermano! ¡Gualó, hermano, gualó, gualó, gualó! ¡Bendiciones, gualó! ¡Alo, gualó! ¡Gualó! ¡Gualó! ¡Gualó, gualó eres tú! ¡Gualó, hermano, gualó! ¡Gualó, gualó! ¡Que hay la parafina! ¡No alga! ¡Gualó, gualó! ¡Gualó, gualó! ¡Terrible, tóxica, hasta mierda, hermano! ¡Dile no! ¡Dile no al sistema! ¡No te metáis en la cochina de Babilón, hermano! ¡Vamos a estar todos bailando ahí este fin de semana! ¡Ahí con los hermanos del Yami! ¡Ustedes que me gustan el Yami! ¿Sabes por qué, hermano? Porque las minas bailan rico, el dancehall, el reggae, el ragamuflo, lo bailan rico, no es como en otras discotecas. Las buenas apenas se mueven, hermano. Los hombres bailan el Yami y las minas parecen contorsionistas para las que bailan dancehall. Así que da gusto, hermano. ¡Gualó! Hay que vacilar con el cuerpo, alegría, bendiciones. ¡Gualó! ¡Gualó, gualó! ¡Gualó eres tú! ¡Gualó, soy yo, perrito! ¡Tócame la matacola! ¡Tócame la matacola! ¡Gualó, gualó, hermano, bendiciones! ¿Cómo están los humos? Bueno, son los humos aquí, bendiciones para todos. ¡Gualó, gualó, hermano! ¿De qué parte nos llama? Nos llama aquí, de la pedra, aquí, Resterda, perrito. ¿Cómo están los humos allá en la parte? Bueno, tú tan camón, tú tan fumón. ¡Gualó, gualó, hermano! ¡Bendiciones, bendiciones! Y nos vamos ahora a presentar una cosa bonita, una cosa que queremos compartir. Un dato de los hermanos de Imperio. Les mandamos saludos a los muchachos. Nos vamos con esto que se llama la cepa de la semana. ¡Bendiciones! ¡Bendiciones ahí a la hermanita que está haciendo la locución! ¿Cuál es la cepa de la semana? ¡La amnesia lemon! ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí, hermano! ¿Por qué? 50% sativa, 50% índica. O sea, Mitty Housen. ¡Cadeado, ¿verdad? El otro día, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes que le fumamos una amnesia lemon con la llina? ¡Oiga, hicimos el amor, hermano! ¡Oiga, qué rico! ¡Qué rico hacerlo volaito, hermano! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Sabes que le tocaba el pote y lo sentía así, perro rico, hermano? Estaba como que ¡oh! O le tocaba los senos a la llina. ¡Le mando saludos a la llina! O que rico le tiramos una amnesia lemon. ¿Cuál es la genética de la cepa de la semana? Skank 1. 1 por amnesia gay. ¿Cuál es el THC? Es un THC alto. 20,5%. Y el CBD, 0,7%. ¿Cómo estamos? Ahí te presentamos amnesia lemon, que fue la cepa de la semana. ¡Oh, oh, 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 hermano! Y nos vamos repartiendo bendiciones, repartiendo THC, diciéndole no al sistema, tirando pura bless, pura bliss, pura vibration, hermano. Que lo pasen bonito, buen fin de semana, cuídense, hermano, no a la violencia, siempre atinando, siempre diciéndole sí a lo natural, no a ponerse hueón, no a dar jugo. Nos vamos, hermano, bendiciones. Salud.